Música Su nombre es SensorWave, se trata de un reloj que no emite sonido alguno y emplea los olores para despertar y bastará solo dos minutos para hacer la acción. Este invento funciona con cápsulas al estilo cafetera, que emite distintos olores, puede ser café, chocolate o menta. Incluso la persona puede comprar los packs, cada cápsula sirve para 30 despertares y los puedes alternar en función de con qué aroma quieres amanecer. Hasta el momento Europa es el único que cuenta con este despertador, pero se espera que el invento cruce las fronteras, para que más personas tengan la oportunidad de experimentar su despertar con estos aromas. Música